Si me permiten, antes de la clausura, ofrezco hacer una síntesis de todas mis ideas de este sábado por la mañana, especialmente encontrándome con representantes de la iniciativa privada de varias partes del Estado de Guerrero y en ocasión de que acompañamos a nuestro amigo Andrés Orozco a protestar, a comprometerse con su organización para hacer trabajos en torno a Canacintra, Acapulco y sus oficinas filiales. Quiero saludar a Andrés y desearle mucho éxito a todo su comité. Que sepa, Andrés, que vengo con mucho ánimo contigo como gobernador del Estado, pero también como tu amigo. Y expresarle también a Enoche Castellanos Pérez, que está con nosotros este sábado en su carácter de Tesorero Nacional de Canacintra, y también de nuestro amigo Mario Lozoya Díaz Vélez, Vicepresidente Nacional de Delegaciones, darles un saludo a nombre del pueblo de Guerrero y decirles que siempre es grato para los guerrerenses las visitas de quienes son los responsables de organizaciones que tienen iniciativa para generar economía en el país y especialmente en el caso de Guerrero. Quiero saludarles a todos y a todas, muy especialmente a Armida, que viene de Siguatanejo, a mi amigo Eduardo Landeros, que viene de Iguala, al propio Omar Elías, mi paisano, que viene de Chilpancingo. Por supuesto, saludar la presencia también de la diputada María Luisa Vargas y saludar, por supuesto, también a mi querido amigo Julián Uriostegui. Saludar al tesorero, al secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, a mi amigo Merced Valdovinos, con quien fuimos compañeros presidentes municipales, y solicitarle le doy un saludo cordial al presidente municipal. A Javier, a nuestro amigo Javier Escobar, presidente municipal de Cuyuca de Benítez, también mi saludo. Igual que al delegado de Economía, Álvaro Burgos. Y, por supuesto, también a Fermín Gerardo Alvarado Arroyo. A todos y cada uno de ustedes, mi más respetuoso, afectuoso saludo, y mi deseo de que estén bien, de que tengan éxito. Les comento que, para el gobernador del estado, siempre será una gran oportunidad poder comunicarme con ustedes. Les saludo a Néstor Zabalcoyo, también de Taxco. Y, por supuesto, en esta ocasión decirles que el gobernador es el más interesado de que exista la economía, de que se mueva la economía. A Jorge Laurel, también de AETA. De que se mueva la economía. A Jaco Vadillo, de Coparmex, también aquí. A nuestros amigos de Acapulco, todos y a todas. De que nos podamos mover a la mesa también. Que saludé allá, la que me dijeron, a la mesa de los amigos. Me da mucho gusto saludarles. Que todas las acciones que puedan emprender alguna acción económica son y serán respaldadas por el gobernador del estado. Y que siempre que hay la renovación de una organización, es una excelente oportunidad para renovar y fortalecer propósitos. Y cuando los propósitos son nobles, por supuesto que son bien recibidos y son acompañados. Guerrero atraviesa un momento difícil, pero no imposible, de salir de él. Yo estoy convencido que vamos a salir adelante. ¿Y saben por qué vamos a salir adelante? Porque todos lo deseamos así, pero también porque se están haciendo acciones para salir adelante. Sería muy grave que no estuviéramos haciendo nada. Que el gobernador del estado, que el congreso del estado, que los órganos judiciales estuvieran paralizados, impactados por los problemas que se viven cotidianamente, Guerrero. Yo creo que se están haciendo muchas cosas y poco a poco, estoy convencido, vamos a salir adelante. El gobernador del estado está comprometido en que las cosas cambien y el gobernador del estado no dará ni un paso atrás para que logremos mejorar las condiciones en las que vivimos en Guerrero. En lo económico, en el tema de la seguridad y por supuesto incluido también en el tema de la educación. Tan importante y tan necesaria para que nuestro estado mejore. No podemos pensar que el estado va a mejorar solamente porque tengamos más inversión o porque mejoremos la seguridad pública. Porque entonces vamos a ir como colocando una mesa a la que le van a faltar alguna pata o dos patas de la mesa. Tenemos que ir todos al mismo tiempo caminando. Por eso el gobernador tiene una agenda todos los días que tiene fundamentalmente, públicamente, eventos como este pero el gobernador también todos los días tiene reuniones privadas para darle seguimiento a los asuntos importantes del estado de Guerrero. Reciban ustedes mi saludo, reciban mi compromiso, mi deseo, mi querido Andrés de que les vaya muy bien, de que el gobernador está atento a ustedes por eso está en estos eventos y que el gobernador, así como está hoy ayer estuvimos en Iguala antier en Chilpancingo estuvimos también el día si bien recuerdo jueves estuvimos en San Luis Acatlán en donde junto con el Secretario de Desarrollo Económico logramos traer al responsable de Nestlé que se llama Marcelo Melchor me acuerdo de apellido porque le preguntaron ¿cómo se dice su apellido? y dijo él acuérdese del Rey Mago entonces yo me acuerdo del Rey Mago su apellida es un brasileño de apellido Melchor y el brasileño es el gerente general de Nestlé en México y logramos que se comprometiera para que podamos producir una cápsula de estas cápsulas de Nespresso o de dulce gusto se llama la otra máquina que tenga un café guerrerense y me parece eso de lo más importante que podamos nosotros instrumentar estuvo también por aquí el día miércoles el Subsecretario de Prevención del Delito Roberto Beñé con quien platicamos e instalamos una mesa de trabajo con el propósito de que la sociedad participe también con sus opiniones en relación al tema del fortalecimiento de una mejor seguridad pública y ayer precisamente instalamos anunciamos todo un sistema de alerta de prevención de lo que corresponde a los riesgos con motivo del inicio de la entrada de huracanes que el día 15 entra en Guerrero el Estado de Guerrero tiene que prepararse para muchas cosas el Estado de Guerrero junto con los guerrerenses de todas las regiones tenemos que mantenernos de pie y muy determinados para salir adelante el día de hoy en Acapulco hay una ocupación en esta zona donde estamos de más del 7.5 de ocupación hotelera y es muy bueno claro hoy están las motos ojalá y que la próxima semana haya también otro evento que siempre vaya atrayendo por supuesto turismo porque el turismo es muy importante en Acapulco y entonces hay una buena ocupación hoy en Acapulco y yo espero que esta buena ocupación nos deje muy claro lo importante que es de que Acapulco de que Siguatanejo de que Taxco hoy en Taxco se inauguran las jornadas alarconianas siempre hay actividad en Guerrero y siempre tenemos que estar creando actividades para ir moviendo la economía de nuestro estado por eso el gobernador del estado saluda la presencia de los dirigentes nacionales de Canasintra les saluda y les desea que su regreso a su hogar a su casa con su familia sea un buen regreso el gobernador del estado reitera el saludo fraterno y la gran alianza con todos los grupos que generan economía en Guerrero y que sepan que el gobernador está y estará pendiente de ustedes por eso Andrés te deseo mucho éxito a ti y a toda la familia Canasintra muchas gracias dicho lo anterior siendo las 11 de la mañana con 11 minutos en mi carácter de gobernador del estado y agradeciendo la invitación me es grato clausurar esta importante reunión de Canasintra muchas gracias escuchamos el mensaje y la clausura gracias Gracias.